Carlos Alonso Lucio radicó denuncia contra el presidente Gustavo Petro por violar la Constitución y las leyes. Según explicó, el próximo año buscará adelantar un juicio político al presidente. El exasesor de paz entre el gobierno y las AUC, Carlos Alonso Lucio, anunció en sus redes sociales que había radicado una demanda contra el presidente Gustavo Petro, con la que pretende adelantar un juicio político al mandatario el próximo año. Según las palabras de Lucio en la actual, el presidente de la república va en contra de la ley y la Constitución, por lo que decidió emprender esta acción con la cual busca desde su movimiento de ciudadanos cívicos hacer respetar a las fuerzas militares, tomar acciones por la presunta violación de los topes en la campaña presidencial y enfrentar la corrupción. Este es ya radicado de mi denuncia a Gustavo Petro porque su estrategia de milicianización contra la soberanía y la integridad territorial viola la Constitución y las leyes. Cumplimos. 2024, año del juicio político a Gustavo Petro, indica Lucio en un video publicado en su perfil en la red social X. Al indagar sobre esta medida en la página web de su movimiento cívico se asegura que Petro ha violado la Constitución y que debe ser juzgado. Además señala que la comisión de acusaciones del Congreso es corrupta y que hay que enfrentarla para evitar que acaben con Colombia. ¿Quién paga la milicianización? La pagamos nosotros, los ciudadanos. La pagamos al precio impagable, al precio de nuestro país. Atentar contra la Constitución no es una contradicción ideológica o política, es un delito. La milicianización del país. Atenta contra la Constitución. Paralizar y humillar a las fuerzas armadas. Atenta contra la Constitución. Viola los topes de la campaña presidencial. Atenta contra la Constitución. El presidente de la república Gustavo Francisco Petro Rego ha violado la Constitución, por eso debe ser juzgado. No podemos permitir que la corrupción de los congresistas acabe con Colombia. No podemos permitir que la corrupción de los partidos políticos acabe con Colombia. No podemos permitir que los corruptos de la comisión de acusaciones acaben con Colombia, dice la página web de dicho movimiento ciudadano. Señala la página web del movimiento cívico.